Yo inicié trabajando en call center, pero pues sus trabajos son muy pesados, el horario y todo eso. Entonces decidí independizarme y pues a mí me gustaba más que todo la repostería, los helados. Decidí crear un negocio, renté un espacio y ahí pues vendía postres, pues no decoración ni nada, eso era algo sencillo. Y creé pues un tipo de stand. Después de ahí nació mi hijo, un regalo de Dios. Entonces pues no quería estar lejos de él. Por eso decidí no trabajar así como empleada, sino ya tener mi tiempo, mi negocio, crear pues mis propias cosas y poderle dedicar tiempo a él. Entonces me fui enfocando como en subir de nivel. Algo novedoso, algo que no pagara riendo, que pudiera trasladarlo para cualquier lado. Y dije pues ¿por qué no montar la heladería en un camión? Al inicio tuvimos un carro, pero ahí sufrió otra dificultad. La planta que conseguí, el carro que teníamos no resistía la capacidad de ella. Y tocó buscar un carro que resistiera más. Entonces se creó el camión. Entonces pues el camión que adquirí resistió el peso total. O sea es muy cómodo, me ha llevado a muchas partes. Ha funcionado perfectamente. Lo más importante es que se ha ajustado a la corrosería que le íbamos a poner. Lo hice especialmente para darle pues alegría a los niños. Hay diferentes sabores de helado y pues que el cliente puede crearlo a su manera. El primer día fue en el tobogán de Bogotá y me llevé nada más dos personas. Y eso era una fila terrible, eso era una fila más larga que la del tobogán. Ese día vendimos muchísimos, muchísimos helados. Todo lo hago yo, todo. He aprendido pues muchas cosas, como a conducir camión. Me parece más fácil manejar un camión que un carro pequeño. Me siento grande, cómodo. Me gusta cuidarlo, tenerlo lindo siempre. A veces la gente lo mira a uno y dice y ya está. Pero pues es muy chévere. Pues claro que heladerías, hay muchísimas, ¿sí? Pero pues Mr. Frozen es único en Colombia. Mi sueño es seguir adelante, pues tener muchos camiones, que así se puede. Soy Wendy López, creadora de Mr. Frozen. Decidí montar mi sueño en un Jack JPR. ¡Gracias,